¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Rolling Star, raro plateado de Guardians of Cazum de Super Thins. ¡Ja ja ja! ¡Voy, voy! ¡Suscríbete! ¡Ja ja ja! ¿Quieres venir a jugar? ¡Yo conmigo! ¡Ja ja ja! ¡Suscríbete! Bueno amiguitos, pues estamos dibujando a Rolling Star. Es un plateado raro. Este es el héroe, ¿de acuerdo? Y bueno, pues básicamente es un yo-yo, amiguitos. Es un yo-yo plateado, que es la contra de Spinic, que era una peonza. Es el villano. Y bueno, ya sabéis que como siempre empezamos dibujando a lápiz, porque en caso de equivocación será muy fácil rectificar con un simple borrador, amiguitos. Para que os sirva de referencia, básicamente podemos decir que son dos círculos. El primero, que es en el que iría la cara, y el que viene por la parte de atrás, que es el resto del cuerpo. Y a partir de ahí le ponemos patas, le ponemos brazos. Y quizás lo que más nos podría costar sería el lazo, que es lo que utiliza para cazar a los villanos de Kaboom-Titi. Pero estoy seguro de que de una manera y de otra conseguiremos dibujarlo, amiguitos. ¡Gracias! 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 Y además queremos decir que enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a nuestro canal, nuestro amigo Adrián Martín, que nos ha pedido que dibujásemos a todos los plateados de la serie de Guardians of Kazoon. Y vaya si lo estamos haciendo. Así que un saludo, Adrián Martín. ¡Gracias! 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 Muy bien, amiguitos. Pues aquí tenemos a Rolling Star, ese raro plateado, este es de los héroes de Guardians of Kazoons de Super Thins, a vivir aventuras en Kaboong City, espero que el vídeo os haya gustado, amiguitos, si es así por favor dadle al Me Gusta, no se os olvide suscribiros, que Es muy fácil, gratuito y sin ningún compromiso, amiguitos, suscribíos. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!